¿Qué os trae por aquí? ¿Hay posada? No, no tengo un rincón donde alojaros. Buen hombre. Vamos a ver, aquí no se puede estar, por favor. Queda la cabeza un poquicín para atrás. Queda la cabeza un poquicín para atrás. Por favor, se lo tiene que ir. ¿Hay posada? Con esto de empadronamiento lo tengo todo lleno. 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 Buen hombre. Pero han venido gentes de mucho dinero y me han llenado la posada. ¡Pero seguid en adelante, por favor! ¡Acabamos de llegar a Belén! Y no tenemos donde alojarnos. ¿No pretenderéis que los lleven a mi casa? No. No. Solo quisiera que me informara acerca de los parientes que aquí tenemos. Son parientes muy cercanos. Y no dejarían de recibirnos. Mejor, os llevaría con ellos. Si en lugar de pedir hospitalidad, les trajerais un buen regalo. Somos muy pobres. Somos muy pobres. No tenemos nada que comprenderéis. Esa razón nos favorece nada. Y es cosa que está delicada y en finca. Necesitamos ayuda. ¡No! Por diosero, paparoso, vaya una despendencia que le ha salido al regamín. Pero, si disponéis de un agenario, allí al lado tenéis al mesonero. En el rango de la Vista de Biscayet Tres. ¡Esto de no ser un agenario! Vamos, por favor. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡En la artesana! ¡Suscríbete! 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 ¡Hermano! ¡Soy José! ¡El hijo del Jacob! ¡Réjanos entrar! ¡Venimos desde Nazaret! ¡El viaje! ¡Ha resultado muy difícil! ¡Y ella! ¡Mi mujer! ¡Necesita ayuda! ¡Sé que eres de aquí! ¡Valiente! ¡Lejano mío! ¡Pero! ¡No teníais que haber venido! ¡No puedo aceptaros! ¡Aquí! ¡No hay sitio! ¡No hay sitio! ¡Que el tiempo para inscribirse termina! ¡Me inscribiré! ¡Y me marcharé! ¡No tenemos fuerzas! ¡No tenemos fuerzas! ¡Para seguir buscando! ¡Y para mi esposa! ¡Se puede acercar la hora! ¡Esta misma noche! ¡El Mesías! ¡El Mesías! ¡Está por llegar! ¡Él te bendecirá! ¿Crees que estoy ciego? ¡Ya me he fijado en tu mujer! ¡Pero aquí! ¡Nadie os aceptará! ¡Por otra parte! ¡Ese niño al nacer! ¡Sólo traerá complicaciones! ¡José! ¡Tiene que ser así! ¡No nos aceptarán! ¡Tiene que cumplirse! ¡Como él lo ha dicho! ¡Vendrá a los suyos! ¡Pero los suyos! ¡No le recibirá! ¡El Altísimo! ¡No nos dejará sin ayuda! ¡Esto tenía que pasar! ¡Para que el niño danza! ¡En donde él lo ha dispuesto! ¡José! ¡Tú conoces bien tu pueblo! ¡Y sabes! ¡Que a las afuera! ¡Hay unas cuevas! ¡Donde los pastores! ¡Guardan sus cabras! ¡Y esta! ¡Es una noche buena! ¡La pasanicia en el campo! ¡Una noche! ¡Se pasa en cualquier sitio! ¡Rubén! ¡Los dos! ¡Hemos ido de niños! ¡A esas cuevas! ¡Las conozco! ¡No son un lugar muy bueno! ¡Pero! ¡Gracias de todas formas por recordármelas! ¡En donde nacen los corderos! ¡Nacerá el niño! ¡Nacerá el niño! ¡Pero no sé por qué me da lástima! ¡Que el niño que va a nacer! ¡No puede agradecerte! ¡El haber nacido en tu casa! ¡Gracias! 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 Maric! ¡Gracias! ¡iveren! ¡P diferentidad! ¡Gracias! ¡Gracias! común